Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo ser moderadores en el canal y formar parte del equipo. Os voy a comentar varias cosas, si sois moderadores también os importa este vídeo para saber cómo ser moderadores porque a veces no sabéis ser moderadores. Vale, lo primero dejaré este formulario en la descripción que bueno aquí cuento todo para que quede claro y aquí pues bueno preguntas que ahora las miraremos. Lo primero si quieres ser moderador pues bueno tienes que ser una persona activa y que te guste el canal, el contenido y me quieres ayudar a mí como creador de contenido a crecer el canal. Ya estando en el directo, con tu presencia, dándola y jugando conmigo, compartiendo el directo, poniendo mi nombre en la tienda de Fortnite, enviando luz, ganando puntos con el robot, siendo persona agradable y amistosa, etcétera. Vale, como digo aquí importante debes conseguir más o menos 300, 400 puntos, vale, que serían como 20-24 horas estar cada mes en el canal. Aunque consigas esos puntos no significa que te lo diera al instante y estarías a prueba, vale. Y bueno, ganas un punto cada 5 minutos que estás en el directo y cada 5-10 minutos tienes que escribir para que el robot te deteste que estás en el directo, sino no sabe que estás en el directo, vale. Dicho eso, pues creo que queda un poco claro, si no, lo podéis leer. También podéis enviar luz, cuentan incluso más porque me ayudáis. Los luz, para que no sepa, es esto. A mí me sale aquí las personas que envían luz, en este caso ahora mismo solo envío yo con dos cuentas, con la de Picor Robot y David, pero si enviáis cada 15 minutos podéis enviar un mensaje y me ayudáis económicamente. Lo tendré muy en cuenta también esto, si enviáis mensajes. Más o menos, si enviáis un mensaje o dos cada día, podríais conseguir enviar como unos 60 mensajes al mes y ayudaríais bastante. Vale, más cosas. Bueno, actualmente estos son los moderadores, Picapaula, Cristian, bueno, los robots, Adrián, Leninjeta, Ditto, Batraca, Dani Flo, Fus. Hay dos personas que están ahí un poco a prueba, que es Dani, Adrián. Sinceramente no sé si les tendría que quitar, ahora hablamos de ello. Yo les quitaría, pero si ellos se quieren agarrar ahí al moderador, les puedo dejar, pero vamos. Creo que hay que ser sinceros con unos mismos si os gusta el canal. Pero bueno, luego hablamos de eso. Vamos a seguir con lo que había aquí. Normas o guía para ser buen moderador. Lealtad, confianza, ser agradable, tener buena actitud, da ejemplo, crea buen clima. No pelear, no insultar, ni hacer grupos contra otras personas, no trolear, no fastidiar tu comportamiento y tus decisiones, fastidiar a mí, procura que no sea así, ten cuidado, banea cuando hay que banear, silencia cuando hay que silenciar, spam o insultos. Lo que siempre hay que silenciar o banear casi siempre es el spam o los insultos. Es lo que más molesta realmente. Entonces, no peleéis, porque siempre estáis ahí peleando de forma absurda. No hagáis grupos. Grupos me refiero a todos contra Adrián para que le quiten el moderador. O su sin mod. Vamos a decir todos contra esa persona. O vamos a decirle a Dani que tiene pocos puntos. No, porque estáis yendo, ya estáis provocando una pelea diciendo eso, ¿sabes? Entonces, yo les he dado la oportunidad de ser moderadores, pues ya está, dejarles que no han pasado el periodo de prueba o no me han gustado como moderadores o no han demostrado nada, pues se lo quitaré y ya está. No pasa nada, ¿vale? Y eso no baneéis por banear. Que a veces tenéis el poder y se os sube a la cabeza. El poder, tío. No lo usáis bien. Y bueno, que vengáis con ganas de conocer personas, hacer amigos, hacer buena comunidad. Vente a divertirte, a jugar y a pasarlo bien. Relacionarte con los más, intégrate, ayude a otras personas, a integrarse, no sé. Crear una comunidad. Luego, tener claro que queréis ser mod en mi canal, no te mientas a ti mismo, perderás el tiempo. A ver, si os mentís a vosotros mismos, perdéis el tiempo. A mí me da igual, pero... Ser sinceros con vosotros mismos, si queréis ser moderadores o mejor darle la oportunidad a otras personas. Las ventajas, pues ya sabéis, jugar más conmigo, entráis en sorteos o regalos, digamos, bueno, que os regale los pavos que me sobran del pase. Moderador, la herramienta al lado de tu nombre y azul. Ser amigos en Fortnite, Switch o otros juegos. Sigo en redes sociales, hablar por Discord y bueno, más ventajas que se me ocurran. Y bueno, aquí pongo postdata, ascenderse de moderador, gente poca activa o que lo quiere por postureo. Y advertencia, última cosa, gente que deje de ser activa, perder moderador. Estamos hablando de muchos meses y bueno, sé que tenéis vuestra vida y que tenéis que estudiar y el cole y que yo lo entiendo, ¿vale? Y bueno, esto sería todo. Lo podéis leer, lo he dicho así un poco por encima porque tampoco os quiero aburrir. Las preguntas es tu nombre en YouTube, ¿cómo me conociste? ¿Por qué quieres ser moderador? ¿Cuánto tiempo vas a disponer para estar en el canal? ¿Ocho o diez horas? ¿Catorce? ¿Veinte? ¿Veinticuatro? ¿Vale? ¿Estás por mí o por un juego en concreto? Podéis poner aquí otra opción. ¿Has compartido el canal? Bueno, esto lo contestas, ¿alguna idea? Y ya está, ¿vale? Y así a mí me sale aquí en respuesta si sé quién quiere ser moderador. Si no cumples los requisitos y no vas a ser un moderador activo, no lo rellenes, lógicamente. Vale, dicho eso, ¿cómo yo sé cómo ganáis puntos? He puesto este botísimo aquí a mí. Le doy aquí y me ordena las personas por experiencia, por horas que han estado y pica moneda. Que bueno, la pica moneda en verdad es una tontería. Lo que importa son las horas. ¿Vale? Lo voy a resetear esto en junio, ¿vale? Siempre reseteo todo en junio, ¿vale? Esto estaba a prueba y ahora ya sé que cuenta las horas. Luego está el otro robot que no me ordena a las personas, aunque yo los tengo ordenados, ahora os lo enseño. Y lo que cuentan son las horas. Los puntos te dan un punto cada cinco minutos, ¿vale? Para ser moderadores, pues... Bueno, ahora os lo enseño. Pero bueno, que está este robot que suele ser el más efectivo, el de Stirlass este. ¿Vale? Que nos da puntos de lealtad. Luego está el Naibot, que realmente lee los mensajes que envías. En este caso, Celso es el que más envía. Pero te mide los últimos mensajes de los últimos siete días. Entonces, no es del todo efectivo. Y bueno, ¿qué os quería enseñar yo? Ah, sí, esto. Cosas que más a tener en cuenta. Los puntos, aquí, mirad. Más o menos, para ser moderador, si tú consigues 200 puntos como Dessy, que son 17 horas, está bien. No hace falta que te hagas 400, 500, 800. No hace falta. Con hacerte 17 horas, está bien. A ver, si te haces 24 horas, pues mejor, ¿sabes? Pero... Poco a poco. Entonces, pues eso, 200, 300 puntos os tenéis que hacer si queréis aspirar a ser moderadores. ¿Vale? Fácil. Este mes, pues bueno, es verdad que Miguel se ha hecho ahí 24 horas. Que José también. Dessy ha estado ahí también activa. Entonces, son los que a lo mejor aspiran este mes a ser moderadores. Adrián se ha hecho 10 horas. Daniel, 10 horas. A ver, no está mal. Pero están ahí un poco jugando a los límites. Ellos verán si quieren seguir siendo moderadores. Que sean sinceros consigo mismos. Y tal, no sé. Pero sí es verdad que... No sé, no sé. Me lo pensaré. Si os quito o no os quito. O le doy la oportunidad a otras personas. Más cosas. Si dar mod es de agradecimiento por ayudar o ser activo. Y dará otra oportunidad a otras personas para que sean moderadores. Si falta una persona, estará otro. Por eso hay varios moderadores. Si un día no está Pica Paula, está Celso. Si no está Celso, pues está Cristian. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Bueno, aquí digo que no hay que hacerse exactamente 300 puntos. Mínimo 14-20 horas. Está bien, ¿vale? Con 14-20 horas que vengáis al mes. Está bien. No hace falta que vengas 60 horas como Cristian, por ejemplo. O Celso, o las 40 horas que se ha hecho su bus. ¿Vale? A ver, que yo le agradezco. Pero que no hace falta. No os obsesionéis. Bueno, luego cuento que sí, que falta variedad de videojuegos. Tengo que mejorar para entretener más y enseñar la cara. Ah, también cuento que últimamente es verdad que subo Fortnite solo. Porque a lo mejor no lo sabéis, pero Nintendo me baneó lo de los directos. Por eso me enfadé. Bendito los juegos. Además me daban copyright. Aunque luego, cuando volví a hacer directos, habían quitado lo del copyright. Bueno, esto no sé si lo entendéis. Pero es que os quiero contar tantas cosas que al final... Bueno, y después. Por último digo que me podéis ayudar con el mod o sin mod, nada cambia. Personas que rozan el mod, pues los pongo así como en lista de espera. Y tendrán igualmente ventajas para jugar. No puedo hacer mod a... Bueno, esto lo post mal. No puedo hacer mod a todo el mundo. Paciencia, ayudar a crecer y lo tendréis tener empatía. O que me comprendáis, que no podéis ser todos moderadores. ¿Vale? Creo que he contado todo lo que quería contar. Madre mía, ha costado, ¿eh? Ha costado. ¿Cuánto llevo? 11 minutos. Me he enrollado mucho. Pues eso. De momento me voy a pensar que me den algún argumento Daniel y Adrián para seguir siendo moderadores. Si no, pues a lo mejor doy la oportunidad... No sé. A lo mejor en julio doy la oportunidad a alguno de ser nuevo moderador. El problema es que si hago nuevos moderadores, luego os enfadáis conmigo, si os lo quito. Pero si os enfadáis conmigo, eso significa que estabas con el moderador. No estabas por mí, ¿sabes? Entonces, bueno, tomaréis las decisiones. Podéis opinar, comentar en los comentarios. He dicho muchas cosas, lo siento, pero es que no sé, me cuesta expresarme. Y ya está. Dicho esto, pues... Como digo, sé que faltan... Juegos en el canal. Vamos a ver el Nintendo Direct de Pokémon. El E3, a ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues no sé si subiré Splatoon o... Ya veremos, ya veremos qué pasa en verano, ¿vale? Estoy muy liado estos próximos 20 días o así. Luego ya veré qué hago en verano. Posiblemente haga más directos. Haga un directo de una hora y media y luego otro directo de una hora y media. No sé. Pero bueno, muchas gracias a todos. Si queréis ser moderadores o sois activos en el canal. Ayudad a crecer en el canal. Ya sea apoyándome en la tienda, dando like en todos los vídeos. Se vienen más ideas, tengo más ideas. Lo de los cofres, que vuelva. Y que con los cofres puedas conseguir horas y puntos. Tengo ideas de juegos nuevos que puedo traer. No sé, tengo muchas ideas. Podéis dar vuestra opinión y todo. Quiero cerrar ya el vídeo, que llevo 13 minutos. Nada más. Madre mía, entrame en la tienda. Simplemente seguidme en la tienda, que me ayudáis mucho. Y David, en serio, apoyarme. Ayudadme a que mi canal crezca. Por favor. Y no os peleéis ni cosas raras. Nada más. ¿Qué quería decir yo más? Es que a ver, lo tengo aquí todo apuntado. Es que me cuesta expresarme, lo siento. Nada más. Es eso. Yo que sé. Que seáis sinceros con vosotros mismos. Y ya está. Aquí lo expliqué un poco. Bueno, expliqué. Hay un vídeo por aquí. ¿Dónde está? Aquí, el origen, objetivo del canal. Aquí hay un vídeo donde explico por escrito muchas cosas, ¿vale? Del canal. Así que ir a verlo si queréis. Sé que el canal últimamente es todo Fortnite. Lo siento. Intentaré mejorar esa parte. Pero también muchas veces quería comprobar a ver si centraba mi canal en un contenido. A ver qué pasaba. Y la verdad, me está yendo bien centrar mi canal en un contenido. ¿Vale? No me está yendo tampoco muy mal. Pero bueno, ya veremos lo que hago con el canal. Que me lío. Me rayo. Vamos a dejarlo aquí. Venga. Adiós. Y gracias a todos por ayudar al canal. Y pasaros y jugar conmigo. Venga. Adiós, adiós. Adiós.